Este viernes en el capo, el nuevo final del fútbol ecuatoriano en Melec frente al Delfín, pero por la Copa del Pacífico. Los cetáceos se alistan para este compromiso. Se reeditará la final 2017 del fútbol ecuatoriano este viernes en el capo L, pero esta vez por la Copa del Pacífico cuando Delfín se enfrente a Melec. Los cetáceos consideran que será un partido especial, el vuelo con los millonarios. Se repite una final por ahí en la revancha, pero no, no, creo que es una final más como todas, pero con diferentes circunstancias esperemos y podamos ganarla. Los amistosos hechos en la pretemporada le sirven al equipo Manavita para encarar en plenitud de condiciones la doble competencia este año. Sirven de mucho, creo yo que sirven como para tener una pauta sobre lo que queremos, lo que quiere el cuerpo técnico para nosotros, para la institución. Esperemos que, como te digo, sirvan y por qué no comenzando con un campeonato. En el campeonato local Delfín debutará frente a Aucas por la primera fecha en el Estadio Gonzalo Pozoripalda. Diego Flores, Más Deportes.